Amigo mío, vamos con las preguntas acerca de qué aprendió de Sonia, ¿le parece? Está bien. Porque ayer la prueba la reprobó. ¿Quién es lo que más le gusta hacer a Sonia? Viajar. ¿Viajar? ¿Correcto? Correcto. Correcto, muy bien. ¿A qué se dedica ella? A cuidar personas. Cuidar personas mayores, niños, esa cosa. A cuidar a todos. A cuidar a todos. ¿Estaría dispuesta a cuidarlo a él? Sí, claro. Ah, ya, muy bien. ¿Cuáles son los viajes más increíbles que Sonia ha realizado? Bueno, ha hecho mucho. Me contó de mucho. Imagino que lo más increíble es del mundial porque le gusta mucho el deporte. Es de fútbol y es de la India, ¿no? Sí. Mira qué bien, va muy bien. Ya no me va a amar ninguna. La última. Última, última, última. Ya me voy a hacer que amar. La última. ¿Ella quiere tener hijos? Sí. ¿Cuántos? Esta pregunta es clave. ¿Cuántos? Tres. ¿Cuántos quiere tener usted? Dos. Dos. Sí, pero yo quiero tres. Yo la voy a obligar. ¡Esta pregunta! Dijo tres porque es lo que él quiere. Entonces, yo creo que pasó la prueba. Pasó la prueba, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Sonia, ¿cómo respondió? Bien, súper bien. Tú como maestra, ¿cómo lo calificarías? Muy bien, sí puso atención. ¿De uno a diez, cuánto? 9.5. 9.5. ¿Qué faltó para el diez? Lo de los hijos. ¡Ay! Leonardo, ahora te hago la última pregunta. que sí, que sí, que sí, que no, que no. Cita, cita, cita. Mateo, Mateo. Decir que sí. Con Sonia, cada vez que a mí me toca decir que sí, yo voy a decir que sí, porque ahora yo sé que estoy flechado yo por ella. ¡Ah! Yo estoy flechado. A ver, momento. Ahora usted se considera un flechado. Sí. Sí. Es la mujer que yo estaba buscando. ¡Ah! A ver, Leonardo, ¿qué fue eso que viste en Sonia que no encontraste nadie más? Cuando estuvimos platicando, me di cuenta que ella le gusta mucho la vida. Ella sabe cuál es el valor del tiempo y eso yo lo aprecio mucho. Yo no estoy buscando una modelo ni nada de eso. Ya esa etapa mía pasó. Y así todo es muy guapa, ¿no? No, por supuesto, eso lo pueden ver. Eso es un plus que ella tiene. Es un plus. Sí. Excelente. Leonardo, ¿estás casi enamorado? Sí. ¿Ah? ¿De ir de viaje a recorrer el mundo con Sonia? ¿Eh? ¿De ir de viaje a recorrer el mundo con Sonia? Sí, vamos a viajar el mundo, ¿por qué no? Me sigue enamorando, princesa. Ella me dice... ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡No!